Evo no está solo carajo, Latinoamérica lo acompaña Evo no está solo carajo, Latinoamérica lo acompaña Evo no está solo carajo, Evo no está solo carajo, Evo no está solo carajo Todo su gesto y raza lo sigue Evo no está solo, tu pueblo firme te acompaña Son tantas labores de esfuerzo que jamás te dañan La convicción y la moral entre sucias campañas Nuestro pueblo ya luchaba en contra de tantas patrañas La sangre de nuestros niños hoy se está sintiendo Un grito con la dignidad estamos emitiendo Decimos no al irrespeto de nuestros derechos Y exigimos que saquen sus sucias manos por completo Latinos, estamos todos y todos unidos Marcamos bajo yo y el sol están comprometidos Contrándolos atropellos hacia nuestros pueblos Robando nuestros recursos y se creen nuestros dueños Bolivia resiste que estamos con vos No pierdas la fuerza grande de tu voz ni tu juguera Que te embellece donde quieras Somos tu cultura y somos tus hermanos Gritemos a coro los latinoamericanos Evo no está solo, carajo Evo no está solo, carajo Evo no está solo, carajo Latinoamericano acompaña No está solo, carajo Unidad de sus pecado Subtitla